Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado a Él Su libre amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor, oh Dios Tus manos clavadas por mí Me has lavado, oh Señor Conozco hoy tu abrazo y tu perdón Vino es el Señor En su trono estará Hoy te coronamos Rey Y reinas con poder A ti Señor, Señor Jesús, Señor de Dios El amado del cielo en la cruz Morió Vino es el Señor Vino es el Señor Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal!